¿Qué es la teología de la teología? ¿Qué es la teología de la teología? ¿Qué es la teología de la teología de la teología? que no son cristianos, ¿vale? Y hay muchos no cristianos que son cristianos. Esta es la iglesia de Dios. Los hombres de buena fe buscando a Dios. También los cristianos buscan a Dios. Y así la iglesia caminando hacia el reino, buscan a Dios. La iglesia no coincide con el reino a Dios. La iglesia es el reino de Dios. Mentira. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es la profecía del reino de Dios. O es la irrupción temporal del reino de Dios, intemporal o metahistórico. Eso sí, la iglesia no coincide con el reino de Dios. Mira por dónde va. Y con qué titubeo camina la iglesia. Pero, esta iglesia, entre el mundo, las realidades mundanas que vivimos y la esperanza que tenemos, está como un elástico, siempre tirante. Y en el tiraya floja, en este movimiento de la iglesia, que somos todos los bautizados o no bautizados, buscando a Dios, en este tiraya floja está la iglesia. Esta es la iglesia. Así hay que presentarla. Y así habrá que presentar esta situación. La iglesia no es una situación pacífica. Es una tensión, tensión, entre dos polos. Y de pronto, tira más hacia el mundo. Si es honrada, es porque piensa que el mundo la necesita más. O de pronto, tira más hacia el reino, porque piensa que el mundo ha de ser arrastrado un poco más, como sería hoy, por ejemplo. Hoy la iglesia hasta ahora ha estado demasiado cerca de realidades mundanas y ahora poco a poco, a fuerza de pegarle, ya lo he dicho antes, se tira hacia el reino y con ello intentará, que es lo que debe hacer, arrastrar el mundo un poco más fuera de lo mundano, de su pequeña órbita, diciendo, pues la religión es cosa personal y privada. No, no, hay que sacarlo de aquí. No es personal y privada. Es mundana, pero mundana, trascendental. Ahora, esta tensión entre el Cristo real y el... Bueno, ahora viene la idea. Entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe es la tensión de la iglesia. Me pregunto. Seguramente si Cristo volviera, no le conoceríamos. Seguramente si Cristo volviera, lo echaríamos de aquí. Muy posiblemente si Cristo volviera, le mataríamos, pero sería peor que la primera vez. Porque, ¿saben ustedes? Entonces, ¿en nombre de quién le mataríamos a Cristo histórico si volviera? El nombre del Cristo de la fe que tenemos. Eso es triste. Eso es triste. Nuestro cristianismo, nuestra fe en Cristo, en el de la fe, sería la que nos diría, este es un canalla, liquidarlo rápido. Si se va a cargar la iglesia, la Santa Madre Iglesia, está en peligro, hay que liquidarlo. Eso sería horrible, porque por lo menos la otra vez, los curas le mataron en nombre de la ley judaica que terminaba. Ahora le matarían los curas y los creyentes en nombre de Cristo. Pero si Cristo volviera, sería tan sorprendente otra vez que apelaríamos al Cristo de la fe para matar al Cristo de la historia. Pero me pregunto, si esto es así, pongamos la atención, como en la iglesia. Entonces, la vida del cristiano es, partiendo del Cristo de la fe, hacer un esfuerzo constante para llegar al Cristo de la historia. ¿Está bien? ¿Ves la atención? Yo nunca tendré de verdad el Cristo de la historia porque siempre he de caminar hacia él, como la iglesia camina hacia el reino. Pero tengo el Cristo de mi fe, yo creo en Cristo y encima le quiero con todo el alma. Pero al quererle, he de saber, esta es la humildad y la espiritualidad, le quiero con todo el alma, pero sé que no le abarco ni mucho menos. ¿Ves? Como el Cristo de la historia se me va a pesar de mi buena voluntad. Eso por un lado. Pero ahora viene la palabra y la pregunta, ¿y cuál es el Cristo real? ¿El de la historia o el de la fe? Intenten contestar en silencio y verán que sale de aquí. ¿El Cristo de la historia no quiere que yo tenga el Cristo de la fe que estoy teniendo y que me sirve para buscar al Cristo de la historia? Sí. Luego, el Cristo real no es sólo el de la historia, también es el de la fe. Y por esto Cristo, qué maravilla, dijo, estoy con vosotros hasta el final de los tiempos, buscándome en esta dolorosa tensión entre el Cristo que tenéis y el Cristo que queréis tener, ahí estoy también yo vosotros. Por tanto, el Cristo real, el Cristo histórico, no es el único real. El Cristo real es el Cristo histórico encarnado en la fe de cada uno de nosotros. Todo esto es el Cristo real. Porque el Cristo real es el de la historia extendido hasta el final de los tiempos, como la iglesia. ¿La iglesia real cuál es? ¿La iglesia de las catacumbas? Sí, pero no sólo ella. ¿La de la edad media? Sí, pero no sólo ella. ¿La que vendrá? Sí, pero no sólo ella. Así que, creo que para los catequistas es fácil de recordar la idea. El Cristo que tenemos no coincide con el de la historia, pero es tan real como él. Porque el de la historia ha provocado el que tenemos. A ver, sí. Y este que tenemos busca el de la historia. Yo soy cristiano y al ser cristiano pretendo serlo de verdad. Eso es todo. Yo tengo a Cristo y al tenerlo busco al Cristo auténtico. Y el Cristo auténtico es el que fue hace dos mil años y el que durante dos mil años ha sido en mis padres, en toda la iglesia y en todos aquellos que me rodean en mi vida. Solución no hay, pero sí camino hacia la unión. ¿Cuál es? Pues que de tal manera el mundo se meta en la iglesia. Aquí tendríamos el mundo en la iglesia. era media antiguosis. Y la iglesia se meta de tal manera en el mundo, tendríamos la tesis, el mundo antiguo era romana, que eso es lo importante. Y digo que este es el camino, pero no vemos cómo será. De tal manera que la iglesia dentro del mundo sea la vivificación del mundo sin robarle nada al mundo, sino potenciando todas sus posibilidades. La iglesia en el mundo no es para comerse al mundo, sino para darle rienda suelta. Que el mundo ha de procurar el bienestar, pues la iglesia ayudando al mundo a procurar el bienestar. Que el mundo tenga un poder civil, la iglesia iluminando por dentro y liberando el poder civil. Que el mundo tenga el dinero, pues la iglesia con dinero. Que la filosofía, pues la iglesia iluminando por dentro la filosofía. O sea, que la iglesia desde dentro del mundo sea, bueno, como nuestra alma, el alma del mundo. pero sin meterse para nada en lo mundano. O al revés. ¿Y el mundo en la iglesia qué significa? Que el mundo metido en la iglesia no es que es manipulado por la iglesia, sino que el mundo metido en la iglesia, el mundo metido en la iglesia, una vez aquí dentro se da cuenta el mundo de que tiene él tal autonomía y categoría que ya dentro de él los rayos del futuro están presentes. Porque la iglesia no hay más que el mundo mirando al reino. Es difícil, ¿verdad? ¿Lo han entendido? ¿Se lo han entendido? He dicho que no. Que ahora hay que decir una palabra más. No es la solución, pero es el camino que se entrevé hacia la solución. Lo que pasa es que es difícil de explicar, por eso no lo han entendido, porque es difícil de explicar y se explica mal, porque normalmente, tanto si se habla de la tesis como de la antítesis, la iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia se entiende, o que el mundo se come la iglesia o que la iglesia se come el mundo. Esto es horrible, porque de verdad son dos entidades reales que Cristo respetó siempre. Quieren textos, uno redondo, da al César lo que es el César y así es lo que es el Dios. Pero así sucesivamente, Cristo está lleno, todo eso que yo estoy diciendo no lo sé, Él lo sabía. Bueno, entonces, son autónomos. El mundo, si la iglesia va al mundo y dice, ven guapo que yo te diré lo que has de hacer y se lo envuelve, ya lo ha comido. La iglesia se traiciona a sí misma. Cuando la iglesia se come el mundo, se traiciona a sí misma. Y al revés, y el mundo viene como intenta y se come la iglesia, la reduce a nada, el mundo se lo pierde. Claro, que es como el hombre que dice, yo el alma, a mí que me importa, yo soy el animal que soy, tú te lo pierdes. No eres animal, eres mucho más que animal. Bueno, por lo tanto, dicho esto, no se trata de que, como pasó la primera vez, que el mundo se comió la iglesia, o que la iglesia se comió el mundo, B. No, no, ahora se trata que hemos descubierto después de tanta experiencia esta tensión en que el mundo es independiente y libre, pero la grandeza del mundo es que el reino de Dios futuro se meta en él y esta es la iglesia. Y al revés, la iglesia, la iglesia también es autónoma, pero la grandeza de la iglesia es que ella está en el mundo o el mundo en ella, esto es indiferente, ya lo digo, que ella es el testimonio para el mundo de que el mundo no termina en sí mismo, sino que en esto tiene su sentido en el reino de Dios. Luego, un mundo con la iglesia es un mundo que sabe que tiene futuro indefinido, la eternidad. Un mundo sin la iglesia es un mundo que sabe que cuando esto se termine, estalla y se termina la historia. Es el mundo del ateísmo o de la inseguridad. Y ahora, la iglesia. La iglesia es aquella que sabe que ella no es el reino de Dios, sino el agujero por donde el reino de Dios llega hasta el mundo. Y que por tanto ella está como ancila, como criada o esclava del mundo para insuflarle desde dentro y decirle, mira, no te pierdas por el dinero ni por el poder ni por el capitalismo ni por el marxismo. Estos son espejismos. Lo que te interesa al mundo es que sepas que eres de tal categoría que cuando esta historia pase, desemboca toda ella en la historia sin historia que es la eternidad. Lo cual, repito, y he terminado, ser Dios ya por primera vez en el punto cero que es cuando Dios vino y pudo haber aterrizado y haber dicho, pues aquí estoy guapos. No, no, vino en un hombre y se hizo hombre. Bueno, por tanto, en Cristo Dios se comió al hombre. No, no. En Cristo Dios potenció al hombre hasta lo infinito. En Cristo el hombre empequeñeció a Dios. No, no, no. En Cristo Dios brilló totalmente hasta los milagros y la eternidad. Bueno, pues Cristo se prolonga en la iglesia. La iglesia que somos nosotros es en el mundo, no que se come el mundo, sino que lo potencia. Pero una iglesia que despotencia al mundo es traidora, no cumple con su deber. Se mete en el mundo para poder ir más allá de este tiempo caduco que se nos va de las manos. Cristo al nacer en Navidad nos da esta inmensa lección y esta solución. Buscando que el hombre sea el lugar de Dios y que Dios sea la definición del hombre, que el mundo sea el reino y que el reino sea el mundo nos nace la iglesia, que es esta tensión en la cual estamos como Cristo entre lo humano y lo divino hasta que llega finalmente la eternidad. Bueno, esta es la difícil lección de hoy. Yo pido perdón primero por haber amargado la Navidad con dificultades, pero creo que en la evangelización de hoy es indispensable conocer estos términos. Supongo que muchos no retendrán lo que hemos dicho esta mañana, no tiene importancia, basta saberlo. De forma que cuando van a enseñar sí que se les ocurrirá una idea de esta y dirán, cuidado, no sé a qué, y sobre todo que tengan claro todo el mundo que esta moda que tenemos ahora en el sur de Europa de que iglesia y Estado son totalmente diferentes, se explica después de esta amarga experiencia de que la iglesia se comió al Estado, por tanto se explica, pero no es solución. El Estado y la iglesia son independientes libres, esto es una barbaridad, esto significa que el Estado no es más que el Estado sin proyección ninguna de eternidad y que la iglesia no es más que espiritual sin los pies en el suelo de nuestro mundo. El Estado en la iglesia y la iglesia en el Estado trabajando juntamente hacen al hombre libre puesto que la libertad del hombre no es el ser del hombre sino el ser de Dios. Y últimamente una vez más quiero felicitar las navidades y el año nuevo y espero que este niño que nos enseñó tantas cosas, el de la historia, estimule al de la fe para que buscándole como los magos o como los pastores en la Cueva de Belén nos nazca una estrella en el corazón a cada uno. Muchas gracias por la atención. Ahora podemos discutir si les parece alguno de estos puntos que seguramente se prestarán. Bueno, eso es una pregunta o un comentario. Es que ahora estamos tratando con los jóvenes en confirmaciones de este tema. ¿Qué más? Ah, que estamos tratando ahora en confirmaciones de este tema de Jesús, digamos, de Jesús histórico. Y no sé, salió un poco como de la reunión de la gente que este Jesús histórico pues bueno, era muy bonito. Las enseñanzas de los colegios y de la fe de siempre les habían enseñado que el Cristo es una figura mítica como decías antes porque es histórico. Entonces, yo os pregunto si el, digamos, el hecho de la existencia de un Cristo histórico, de un Cristo que existió, no está, no está, quizás también, digamos, no sé qué proporción o impedir o nada, no existe como Cristo histórico desde el momento que nosotros tenemos un Cristo de fe. Claro. Por eso es tan real el uno como el otro. Es que en este momento el Cristo histórico es el Cristo de la fe de los cristianos. Pero yo lo veía como, digamos, la relación de Jesús como mensaje, ¿no? Sí. Es, digamos, es que no sé cómo decirlo. Es la, no es, es la proyección de Cristo histórico en nosotros, pero también dice versa. Claro, claro. Es que la fe de los cristianos, por esto he dicho que es real, porque es como que he corrido demasiado. ¿Cuándo he preguntado y cuál de los dos es real? Y es fácil, la contestación, ¿cómo, cómo con la iglesia? hombre, el real es el de la historia, el que tenemos aquí, el otro es muy manipulado. No, 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 no. Por manipulado que esté, si estamos de buena fe, es tan real como el de la historia. El Cristo de la historia se proyecta en nosotros. No solamente se proyecta, sino que teológicamente se enuclea. ¿Sabes lo que es enuclear? Sí, ¿verdad? Nuclear es tener un núcleo y deshacer el nudo es enuclear. Bueno, pues Cristo es un nudo, un núcleo densísimo y se enuclea, el Cristo histórico, se enuclea, se abre en cada uno de nosotros cuando creemos en Cristo del alma. Pero es que esto es que quizás esto ya va a la reflexión, ¿no? Es que hablamos bastante de lo que tú has comentado y si ahora mismo viniera Cristo y nos echara la altura del púlpito y nos pusiera a predicar esto, pues yo no lo veía importante, no lo veía, digamos, tan tremendo como quizás se pueda parecer. Posiblemente no es tan tremendo porque fíjate si es poco tremendo. Es tremendo por un lado y es que cuando uno tiene el Cristo de la fe nunca puede decir ¿cómo le tengo? Ya que no me le toque. No, porque ese Cristo de la fe que tienes es capaz de traicionar al de la historia. Eso hay que saberlo siempre con humildad, la humildad de cristianos. Yo soy cristiano, pero no lo soy del todo. Y si me pillan por donde no lo soy, pues lo paso mal, ¿verdad? ¿Lo ves? Entonces el Cristo de la fe yo lo tengo y lo adoro y lo quiero, pero tiemblo porque sé que lo tengo tan a mi manera que a lo mejor este Cristo de la fe que tengo, si viera el de la historia delante no lo conocería, que son el mismo, son hermanitos, ¿no? Pero sin embargo el que yo tengo es posible que lo tenga de tal manera que si se presentara el otro yo no le conocería. Esto por un lado. Una vez que he temblado y que voy llevando en barro, en vaso de arcilla la gracia de Dios, una vez que estoy temblando por esto, luego viene la gran afirmación que dice, pero sin embargo este Cristo de la fe que en mí sería capaz de matar a lo mejor al Cristo de la historia es mi Cristo y yo le soy fiel más todavía y como le soy fiel y sé que debería tenerlo un poco más grande si sucediera un día que viniera el Cristo de la historia y yo en nombre del Cristo de la fe lo echara afuera o lo matara fíjate si es poco importante que si estoy de buena fe me salvaría. Siguiendo desde la idea del Cristo de la historia el Cristo de la historia toma sentido y su mensaje toma sentido a partir de la muerte de Cristo. Sí, desde luego. Como es un Cristo histórico digamos los pobres pardillos digamos ahora nosotros que estamos antes de la muerte de ese Jesús histórico ahora digamos nace Jesús y muere ahora los que estamos antes de la muerte de Jesús pues estamos somos los pardillos los pardillos que estábamos entonces que lo único que veíamos era la realidad que teníamos nosotros pero no veíamos a la postura ahora nuestra muy cómoda que tenemos detrás todo el mensaje y todos lo tenemos detrás no delante por eso digo es igual que intentar juzgar a los pardillos de entonces pues sí son juzgables pero también hay que darle el matiz que no que no habían tenido un Cristo anterior a ellos que les dieron mensaje eso es el ego no no y que además además se pueden haber salvado si tienes tan de buena fe así como Judas tú sabes que San Pedro fue muy respetuoso con Judas Judas es el responsable es el traidor pero cuando eligieron a San Matías San Pedro reúne a la iglesia en Jerusalén y dice hay que elegir un sucesor de Judas y que sea uno de los que estuvieron con el Señor durante sus años de predicación para sustituir a Judas el cual se fue a su lugar no se fue respetuoso su lugar puede ser el cielo si el hombre se arrepintió o hizo su acto de buena fe no le juzga nadie ni Cristo le juzga o sea que el hecho de que yo sea capaz de matar a Cristo si estoy en humildad ciertamente no le mataré porque aunque sea capaz de matarle no le mataría o de alguna otra forma si Cristo histórico viniera y yo de buena fe y en nombre del Cristo de la fe le echara fuera es que el Cristo histórico quiere ser echado fuera como en ciertos momentos de la historia de la iglesia o sea le estamos haciendo siempre el juego bueno a Cristo como en la totalidad comprendes o sea a Cristo se le sirve igual dándole besos que bofetadas bien igual lo que pasa es que a uno a saber a tener la buena fe de hacer las cosas ¿verdad? haciendo sufrir a Cristo se puede colaborar a la redención del mundo fíjate lo que pasa es que no puede ser por intención pues yo ahora le voy a no, no con la mejor intención si te sale mal hace sufrir a un hermano tuyo que es Cristo es positivo lo que hemos hecho hacer es buscar a Dios con sincero corazón y además con la duda de adentro diciendo me puedo estar equivocando eso sí por tanto dispuestos a corregir en cada momento el Cristo de la fe es el que tenemos no tenemos otro es el camino hacia el Cristo histórico como la iglesia es el camino hacia el reino y si yo ahora dijera eso de dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron ¿qué tal sonaría? ¿se sería un escandaloso? a Cristo no, igual esto es esto es usar muy mal la Biblia eso no se debe hacer ahí había otra pregunta que haría usted preguntar que cuando ha dicho lo que dice la nación no sé qué entonces es como que se ha pagado un poco la presidencia de Dios y que porque Dios es como parente de nosotros pero más ya no es un poco de diferencia o sea tanto pues es una proyección de la humanidad no que va Dios es trascendente es trascendente sin nosotros lo que pasa es que el trascendente en nosotros se hace inmanente estamos de verdad en la tensión Dios es trascendental e inmanente lo que hace que yo sea yo es Dios esto es evidente no hay más ser que el ser de Dios ahora aunque yo no esté Dios es igual esto es evidente si yo estoy lo que hace que yo sea yo es Dios yo sin Dios inmanente no soy nadie o sea el Dios trascendental inmanente en mí es el que hace que yo sea el que sea hay que jugar con los dos extremos cuando es un poco difícil esto porque realmente es hablar del Papa actual cuando el Papa actual por ejemplo trata de apoyar públicamente por ejemplo el sindicato Polapobos que puede tener razón pero en política no todo es limpio ¿cómo se le puede juzgar? ¿cómo se puede pensar si se equivocan o no se equivoca? cuando el Papa va a la India y está en contra de la planificación familiar son cosas tremendamente duras de la palabra bueno yo diría que la pregunta en primer lugar no 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 nos no nos llaman a juzgar oficialmente al Papa pero aceptemos el reto yo diría que la pregunta es de una exageración de la no de la iglesia sino de la jerarquía de la iglesia de esto no he hablado porque pienso hablar otro día después de la edad media hay un un corrimiento de tierras desde el pueblo a la jerarquía de forma que la jerarquía adquiere sus más altas cotas en digo la iglesia adquiere sus más altas cotas en la jerarquía y el pueblo queda casi fuera de la iglesia la iglesia son los curas de hecho la gente lo preguntan ¿pero qué estáis haciendo la iglesia? te lo dicen al cura ¿no? y el que lo pregunta es un cristiano ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? la iglesia somos todos y el hecho de decir bueno pues y el papa ¿qué tal? el papa como jerarquía si tiene una palabra que decir pero como pueblo de Dios que es la iglesia no es más iglesia que ninguno de nosotros y esto lo ha dicho ahora el sínodo últimamente todos somos pueblo de Dios por tanto en nuestra formación hay una deformación que es una hipertrofia de la jerarquía yo tengo dicho aquí muchas cosas que son dos santos tomás esta por ejemplo una de las cosas más bajas que se puede hacer en la iglesia es tener mando por tanto por donde la iglesia es menos iglesia es por la autoridad no es bastante importante lo que pasa es que tiene poder la autoridad es otro tema es otro tema pero el bruto también tiene poder sí, sí que venga aquí un hombre con una metralleta ya nos puede a todos por bruto por bruto o sea que poder y autoridad están siempre contaminados el papa puede mucho porque tiene poder porque tiene la metralleta pero no quizá porque tenga la razón la razón la tiene la iglesia y el papa en la iglesia como autoridad es menos que yo tiene más autoridad que yo pero como eclesial es menos que yo la autoridad empequeñece en la iglesia es de Cristo vosotros veis que los reyes de los pueblos mandan vosotros no lo hagáis así el primero de vosotros que sea vuestro servidor o sea el primero es el que está abajo de todo adestarlo y lo adestad más teológicamente luego si algo empequece todos somos iguales según la santidad en el reino de Dios que es bueno el reino de Dios en la iglesia que es la anticipación del reino de Dios somos iguales pero si alguien tiene que exportarse para ser igual que nosotros y le costará es el que manda porque tiene una tara que es el mandar y a eso vamos hoy en día por ahí también viene una síntesis y es que hay que hay que desmontar la idolatría de la jerarquía la jerarquía manda pero nada más cualquier cristiano con un carisma con el don de profecía con paciencia y con amor es más que todos los mandantes juntos sin más por tanto la autoridad no añade nada al carisma de ser cristiano nada más bien lo deteriora una vez dicho esto ya podemos ir por otra por tanto hay que escuchar la autoridad evidentemente sobre todo si amenaza si tiene metralleta en la mano más todavía pero después somos hijos de libertad en la libertad con que Cristo nos liberó como el joven apuntaba del problema judeo por la condena de Cristo o sea por supuesto en esto que tú estás apuntando la condena a Cristo es porque esa jerarquía esos sacerdotes y esos hombres importantes del pueblo de Israel no entendieron nunca los profetas que surgían precisamente del pueblo porque Dios normalmente al profeta es al que lo advierte a su jefe y a su aparición importante de la realidad o sea precisamente porque no escucharon el mensaje de sus profetas por eso mandaron por su cuerpo de Cristo y ahora el Cristo de nuestra fe que estamos formando cada uno individualmente a veces traicionamos a esa profecía que evidentemente la profecía de la liberación de God y otros cuatro que han pensado en América del Sur pero no en América del Norte donde Reagan manipula la escritura y entonces dice las tonterías que tiene aprovechado para su consumismo menos mal que los en fin obispos de América del Norte se han enfrentado ustedes no pueden ir a la guerra si ustedes tienen que ayudar a la persona que tiene un hijo natural y el fin y el fin o sea este es el problema entonces por supuesto existe en nuestra fe que estamos formando aún de buena fe ese riesgo de caer ciego sin no ver vamos y ese riesgo y dar un mal testimonio a los demás hermanos y no solamente caemos en el riesgo sino que no poseemos toda la verdad por tanto tenemos de temblar siempre estaré siendo cristiano fiel al Cristo verdadera o me estoy yo manipulando a mi Cristo como los textos de la Biblia a mi antojo y a mi gusto esto es lo que hay que hacer siempre porque es que si no contaminamos ya ven que es una tensión que es lo que estábamos diciendo en realidad bueno feliz navidad a todos y feliz año hasta el 23 gracias 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 Gracias.